Capítulo 39 Amistad, Alegría, Amor El día domingo, era un plácido domingo, comenzó con leve sol y hacía un poco de frío, después de desayuno, el joven, el joven grupo quiso aprovechar el liviano sol para comenzar el juego de badminton. En la mansión, hizo su entrada el joven Dr. Dylan Cleary, quien fue invitado por los rubios. Candy lo presentó con Patty, quien después de observar las miradas resueñas de sus amigas, entendió que el encuentro había sido planeado por las dos. El juego estuvo ameno. Candy, Albre y Patty hicieron un grupo en contra de Annie. Archie y Dylan jugaron por un largo rato, hasta que todos se sintieron cansados. Luego, algunos asistentes de la casa trajeron refrescos y frutas. El grupo se sentó a descansar. En el transcurso de un rato, las damas habían formado un grupo y los caballeros el suyo. Candy y Annie confesaron haber planeado el encuentro entre Patty y el joven doctor. Le preguntaron si Dylan era de su agrado. La chica de lentes sonriente respondió que sí. Candy hizo de sus dotes de Celestina y aprovechó para decirle que Dylan, además de buen mozo, era un genio en la medicina, que había aprendido mucho de él y era un buen chico. Posteriormente, Patty les comentó que entrando el próximo año iba a trabajar en el hospital, en el departamento de investigación. Era una posición importante donde utilizaría todos sus conocimientos en las ciencias y estaba entusiasmada. Muy entusiasmada por comenzar. Las amigas se alegraron mucho por ella. Ese día no hubo almuerzo formal en la mansión porque el grupo comió al aire libre. Comieron... Pavo y... Guame... Luego, alguien trajo el juego de ajedrez y todos cantaron jaque mate. Todos se congregaron alrededor de los jugadores participantes a decir que Albert contra Dylan, por supuesto que Candy, tomó su bando apoyando a Albert, junto con Annie y George, de la selva, quien se unió al grupo. Mientras que Patty y Archie apoyaron al joven doctor para hacer la partida más interesante. Recuerden que estaba jugando George. Tarzan de la selva. Es George, perdón. Pero qué ironía. Pero qué juegos. Pero con falta de respeto con la historia. Pero cómo van a coger esa historia de burla, ¿no, señores? Esa historia es bastante seria. Luego, alguien trajo el juego de ajedrez y todos jugaron. Y cantaron jaque y mate. Por supuesto que Candy tomó su bando apoyando a Albert, junto con Annie y George, quien se unió al grupo mientras Patty y Archie apoyaban al joven doctor para hacer la partida más interesante. Después de un rato de emocionante expectativa, Albert venció a Dylan, el cual causó un gran regocijo al bando que lo apoyaba, pero al instante el doctor pidió la revancha. Después de un rato, Dylan ganó la segunda partida. Archie quiso entrar en el juego. Y retó al doctor. Haciendo dote de sus habilidades, ganó el juego. Más tarde, vino el juego de revancha. La tarde estuvo llena de sonrisas y valiosas amistades. Albert se retiró por un momento a dar algunas instrucciones y regresó casi de inmediato. El grupo estaba cansado de tanto ajetreo físico y alguien sugirió un descanso. La mayoría se retiró a sus habitaciones. Albert le dijo a Dylan, privadamente, que había una habitación preparada para que descansara y se refrescara. Anticipando, Candy le había pedido que llevara un cambio de ropa para la cena. La rubia se dio a un baño y tuvo suficiente tiempo para lavarse el cabello. Se arregló dirigente, cuidando detalles. Luego se puso un vestido rojo que la tallaba bien el cuerpo y bajó al comedor. Durante la cena, Dylan públicamente agradeció la invitación. Candy logró la ocasión para mencionar, muy orgullosa que su amiga Patty, pronto tomaría un importante puesto en un hospital de Florida. En el departamento de investigaciones científicas, la morena, se apenó un poco por el elogio del público. Pero Dylan puso en marcha, atención a los bichos. El plan de Candy había tenido buen efecto. Posteriormente, Hanna aprovechó para mencionar al grupo sobre una gran gala de beneficencia para el venidero mes de diciembre. Esperaban que la alta sociedad de Chicago estuviera presente, pronosticaban todo un éxito las invitaciones que estaban por salir. La cena concluyó y después de un rato, el joven Dr. Cleary se despidió dándoles un beso en el dorso de la mano a las damas y un apretón de mano a los caballeros. Todos acompañaron a Dylan hacia la puerta. Los caballeros tuvieron una pequeña conversación sobre autos cuando contemplaron el bellísimo Cadillac del año del joven Dr. Luego éste subió a su automóvil y se marchó. En el transcurso de un rato, los rubios se habían quedado solos y salieron un rato al jardín, donde se sentaron en una banca a tomar el aire fresco. —¡Ah! ¡Qué día tan agradable hoy! ¡Es lindo compartir con buenos amigos! —dijo ella sonriente mientras cruzaba sus brazos para protegerse del frío. —Dylan parece una buena persona. Sé que él te pretendía, pequeña. —Y no lo culpo, eres una mujer fascinante y bella. —pasó el brazo por el hombro de la dama para brindarle calidez. —Te ocupas toda mi atención desde hace mucho tiempo —dijo sonriendo, pegándose al fuerte pecho. —¿Piensas asistir a la gala, Benéfica? —Creo que debemos ir. Se separó un poco buscando los ojos verdes. —¿Me acompañarás, verdad? —Creo que sí —lo vio con un brillo en los ojos. —Candy, no quiero ocultar lo nuestro. Esa noche, quiero que estés conmigo todo el tiempo y si me preguntan lo haré público. La tía abuela me entenderá. —Como tú digas, habló amorosa. —Candy se apretó más a su pecho y lo rodeó con sus brazos por la cintura. —Le pediré a Annie que te acompañe a comprar un lindo vestido para esa noche. —¿Estás de acuerdo? —prefiero que no —levantó el rostro a verlo. —Me gustaría comprarlo yo misma. Le pediré a Annie que me ayude a escoger uno muy lindo. —No te molesta, ¿verdad? —Como tú prefieras, princesa —dijo sonriente. —Se quedaron un rato en silencio. Ella escuchaba atenta los latidos del corazón de su príncipe. Y se dejaba embriagar por el atrayente aroma a maderas. El aroma a maderas que a Clint tanto le gustaban y que por olerlos a veces se metía entre sus piernas y terminaba él pisándolo. Pero esta ocasión estoy seguro que él no va a pisar a Clint. ¡No, señor! Él disfrutaba de su calidez, de aquel pequeño cuerpo le brindaba, y el delicioso aroma a herbal que desprendía de la larga cabellera. Los brazos de aquella mujer rodeando su cintura le hacían sentir sensaciones prohibidas. Candy sintió como la mano de Albert dejó su hombro y comenzó a acariciarle a la cabellera. Dejó que lo hiciera por un par de minutos hasta que el cosquilleo se sentía en su cuerpo y hizo que lo apretara más contra su cuerpo. El deseo comenzaba a invadirlos. Con el dorso de la otra mano, Albert, acarizó la mejilla de su chica. Quería besarla. Se vieron a los ojos deseosos, pero ninguno avanzaba. Reprimían el deseo que sentían. Querían respetar sus cuerpos, las leyes que Dios dictaba, la opinión de los demás. No les importaba. Quería hacerla suya. Siendo su esposa. Así le demostraría cuán importante era en su vida. Desposarla era la mayor expresión de amor y honra que él podría darle a su vida. Muy pronto la haría su prometida. Luego a su esposa. No quería esperar mucho tiempo. Entremos. Hace frío. Habló. La voz ronca. La acompañó a su habitación y ahí se despidieron con un beso en la mejilla. Al día siguiente, después del desayuno, Albert y Candy partieron en el auto hacia el hospital. Ella tomó su puesto cerca de él. Albert, ¿has visitado a la familia Anderson? No. Desde el día del festival no los veo. Pero sé que están bien. ¿Te gustaría visitarlos? Sí, por favor. ¿Te parece bien el miércoles por la tarde? Me parece bien, gracias. ¿Al llegar al hospital? Galante. Le abrí la puerta a la del auto. ¿Cuándo estaban por despedirse? Albert. La tomó por la cintura. Atrayéndole hacia su cuerpo posesivamente. Plantándole un profundo beso en los labios. Albert. La gente. Digo entre sus labios. Sonrojándose. Te dije que no quiero esconder lo nuestro. Eres mi novia. Ya casi mi prometida, solo unas semanas más. ¿Y lo serás formalmente o no quieres? Preguntó bromista. Claro que sí, tontito. Contestó Juguetona. Se puso de puntillas. Y le plantó un beso rápido en los labios. Él sonrió tiernamente y vio alejarse como prisa. Como si fuera una niña que había cometido alguna travesura. Luego. Desde el portón principal. Ella le dio un adiós con la mano. Mientras tanto. En la mansión Ligan. Elisa mandaba invitaciones a las esposas de algunos miembros del consorcio. Para un almuerzo en su mansión. En el hospital. Candy y Dylan. Se encontraron varias veces durante el día. La enfermera trató de conversar con él para saber si Patty le había causado buena impresión. Hasta que por fin, casi el final del día. Dylan. Preguntó por la molena. ¿Molena? Molino será. Molinos de viento. Dylan preguntó por la morena. Así como la azúcar morena. Candy perpcaz. Le dijo que Patty no estaba saliendo con nadie. Y que era una excelente amiga de la familia Andri. Que venía. De una promeniente familia inglesa radicada en Florida. La instó para que mantuviera contacto con ella. Tal vez la invitaría a salir. Candy. Ya veo tus intenciones. Dejó sonriendo. Y. Insistió. Patty. Patty me agrada. Parece ser una chica sumamente inteligente. Es dulce y linda. Me gustaría conocerla. Dijo decisivo con voz profunda. Qué bueno, Dylan. Sus ojos brillaban de alegría. Durante los próximos minutos. Candy le contó que había conocido en el Real San Pablo. En Londres. Y sobre algunas de las aventuras junto a sus mejores amigas. Honey y Patty. El día se iba rápido. Más tarde se encontró con Flammy en los pasillos. Hola, Candy. Dijo la morena. Con un deje de tristeza aparentando. Y apretando contra su pecho una carpeta de apuntes. Flammy. ¿Cómo va el proyecto? Todo marcha bien. Estoy aprendiendo mucho de Michael. Es sumamente inteligente. Es un hombre excepcional. Y sabe hacer el moonwalk. Entonces se llevan bien. Continuó la rubia curiosa. Muy bien. Lo dijo casi inaudible. Pero ¿por qué lo dices? Te ves triste. Sé que él regresará a New York. Luego a Francia. Estaba desanimado. Disfruta el tiempo que tengan juntos. Tal vez al final decide quedarse en Chicago. Especialmente si se enamora de una linda e inteligente enfermera llamada Flammy. Dijo insinuante con gran sonrisa. Candy eres imposible. Pero gracias por tus palabras. Me hacen sentir mejor. Me alegra. ¿Cómo va todo con Albert? Muy bien. Pronto haremos formal nuestro noviazgo. Te felicito. ¿Hizo? Una leve pausa. Bueno. Te veo después. Tengo mucho trabajo. Hasta luego. Oye. Y recuerda que nuestro amigo Oliver. De Oliver Atom. De Supercampeones. Él lo que le había pasado la verdad es que él tenía un trastorno. Y ese chico jamás fue amputado. Hoy vino a presentarse. Y me agradeció. Por una cuestión irreal. Intangible que nunca sucedió. En una historia totalmente compleja. En donde encajamos o no. Sabemos a dónde vamos. No lo sé. Pero Candy hasta luego. Tus palabras me llenan de consuelo. Bueno, Flammy. El amor cambia a las personas. Pensaba mientras veía a su nueva amiga alejarse. Antes Flammy era fría. Ahora es amigable. Y hasta bondadosa con sus pacientes y compañeras. Ojalá ella y Michael se entendieran. Incluso haciendo el pasito lunar. Al llegar a su apartamento. El señor Thomas. Le entregó a la rubia un ramo de flores junto a una nota. Que un asistente de los Andri. Había llevado para ella. Candy le agradeció y retiró de su habitación. ¿Más flores? Nunca antes había recibido tantas flores. Pensó sonriendo. A ver qué dice la nota. Hola linda. Hoy tuve un día pesado pero. Recordar tu lindo rostro y sonrisa me da fuerzas. Quiero que ya sea miércoles. Para volverte a ver. Tuyo, Albert. Una sonrisa se dibujaba en sus labios cuando Albert le recogió en su apartamento. Dos días pasaron rápido. Era ya miércoles. Se detuvieron a comprar comestibles. Incluyendo leche para los niños. Y juntos fueron a ver a los Anderson. Ya en la proximidad de la casa. Albert notó la presencia de Buxi. Y sus amigos quienes al verlo cordialmente los saludaron desde lejos. Los Anderson se llenaron de alegría al verlos. Se sentaron a conversar después de una afectuosa bienvenida. La señora sentó a su bebita en su regazo. Se mostró amable y agradecida con Albert por la ayuda económica que les había brindado mes a mes y por hacerse cargo del estudio de Robert. Les comunicó que había encontrado un trabajo asistiendo a una anciana que vivía sola en una casa grande. La anciana había aceptado que la señora Anderson y sus hijos vivieran con ella. Y pronto se mudarían. Candy le pidió que se mantuvieran en contacto. Albert y Robert se apartaron del grupo para hablar sobre cosas de hombres y las damas permanecieron sentadas conversando. Candy muy sonriente le confió que ya eran novios pero que tenían que esperar unas semanas para hacer el compromiso formal. La señora Anderson se emocionó tanto que sus ojos se llenaron de lágrimas y tomando una de las manos de Candy dijo Antes de conocernos había perdido toda la esperanza. Temía que mi bebita enfermara. Le pedí tanto a Dios que nos ayudara y luego ustedes aparecieron en nuestro camino. Son un par de ángeles que el cielo mandó a esta casa. Se merecen uno al otro. Dios los colme de bendiciones. Gracias por todo. Concluyó derramando muchas lágrimas. No, no llore. Candy no puede evitar las lágrimas. Los quiero mucho a todos. Dios, exclamó apretando la mano de la mujer mayor mientras su otra mano acariciaba a la bebita. Desde cierta distancia Albert observaba a las damas. Ellas lloraban juntas y su corazón se llenó de amor por la sensibilidad de la chica. Después de un rato, la rubia hizo que Robert le prometiera que estudiaría mucho. El joven dijo que cuando creciera quería ser como Albert y quería trabajar en un sus express. ¿En sus express? Sí. Un empleo de comidas rápidas express. Pero no, no fue así. El chico le dijo que quería ser como Albert y quería trabajar en una de sus empresas como un ejecutivo. Todos podemos. Si nos esforzamos, muchachos, cualquiera de ustedes puede lograrlo. Así es. Y que nadie le diga nunca que no pueden. Ustedes sí pueden. Tienen la capacidad para conseguir lo que ustedes quieran en esta vida. Continuemos con la historia. El rubio le dijo que cuando tuviera edad, si él lo deseaba lo enviaría a estudiar a Londres, al colegio, el mejor colegio de Europa, al Real Colegio San Pablo. Posteriormente lo estaría esperando con los brazos abiertos en sus empresas. La señora Anderson no tenía palabras para agradecerles y todos prometieron mantenerse en contacto. Así que... Entre abrazos y lágrimas se dieron. Ellos se dijeron hasta pronto. Durante el viaje de regreso al apartamento, Candy se sentó muy cerca de Albert para sentir su apoyo. Él tomaba la mano. Sabía que estaba triste por la despedida con los Sanderson. Al llegar al apartamento, Albert entró con ella por un momento. Se sirvió un vaso con agua y... Uno a ella. Luego, mientras caminaba por la sala, vio a los alrededores del lugar la melancolía. Aquí pasábamos momentos inolvidables, unos tristes y otros alegres. Candy, ¿has pensado que pronto dejarás todo esto? No. No lo había pensado, dijo Seria. Él se acercó a ella. Le tomó la mano y la vio fijamente a los ojos. Después del anuncio de nuestro compromiso, me gustaría que te mudaras a la mansión de inmediato. ¿Te parece, pequeña? La voz era dulce y profunda. Sí. Estoy de acuerdo. Los dos se regalaron una gran sonrisa. Estuvieron juntos por un tiempo más. Y después de un rato, se despidió. Dos días pasaron rapidísimo. El viernes por la tarde, Annie y Patty visitaron a Candy tomando el té juntas. Estaban juntas a la hora del té, así como la iguana que tomaba café a la hora del té. Patty les contó que había recibido la nota del Dr. Cleary, invitándola a ella y acompañantes al salir al día siguiente. Ella había contestado, aceptando y comunicándole que había invitado a los esposos Corwell a acompañarla. Ese fue un momento de alegría para todas. Luego hicieron planes para salir de compras en preparación de la noche de gala que se aproximaba. Llegó el sábado. Candy se levantó temprano para alegrarse. Ella se arregló, porque Albert mandaría por ella. Se vistió con un lindo vestido dorado y botas negras. Estaba ansiosa por volver a verlo. Al llegar a la mansión, Candy fue recibida por Albert, quien no podía ocultar su alegría al ver de nuevo a su amada. Ella vio el apuesto que se veía. El dorado y largo cabello caía libre en los anchos hombros del traje negro y un suéter celeste de cuello revuelto. Él le ofreció su mano para que bajara del carruaje. El joven le comunicó que estarían solos todo el día porque Annie y Archie habían acompañado a Patia en una habitación del Dr. Cleary. Sí, ya lo sabía. Dejó la rubia graciosamente. ¿Cómo? Patia y Annie tomaron el té conmigo anoche y me dijeron... Ah, ¿y no te da miedo estar sola conmigo todo el día? Añadió pícame... ¿Cómo? Pícaramente. Acercándose lento a ella. Confío en ti. Bueno, ¿y qué te gustaría hacer? Preguntó mientras la tomaba de las manos. Hizo una leve pausa pensando... Eleó su mirada hacia la inmensidad de la casa sobre ella. Siempre he tenido curiosidad de conocer toda la mansión. ¿Puedes mostrármela? Tal vez todas las habitaciones... Parece demasiado grande, exclamó citada como si fuera una niña a punto de emprender una aventura. Está bien. Me parece buena idea. Será divertido, pero no te asustes si por los pasillos más oscuros y remoto nos encontremos con uno que otro fantasma. Dijo con voz profunda fingiendo asustarla como espectro. Con las manos se iba encima. Eres mi fantasma favorito. Dijo tomándola de las manos, evitando que la espantara. Mi villano favorito. Mi fantasma favorito. Se tomaron del brazo y entraron a la mansión mientras hablaba. No me digas que en verdad crees en esas cosas. Habló risueño. No en los fantasmas. Pero creo que si existen ángeles buenos deben de haber ángeles malos. Ellos son perversos. Uf. Prefiero no hablar de eso. Dijo sintiendo que en verdad le entraba miedo. Eres preciosa. Dijo juguetón. Le tocó la punta de la nariz con el dedo índice. Albert. Le mostró. Cuarto por cuarto, piso por piso. Y en efecto parte de la mansión eran sitios. Lujubres y oscuros. Donde. Excepto por los asistentes de limpieza. Nadie visitaba. Después entraron al mismo desván. Donde ella había estado años atrás. Aquí fue donde Niri. Escondió la maneta de Ali. Aquí Neil escondió una maleta de Ali. Dijo entusiasmada. Fui a buscar la maleta. Y cuando entré. Neil cerró la puerta con llave y no pude salir. Si gritaban a de mí oía. Nadie me iba a escuchar porque había una fiesta en los jardines. Fue el día que Michael te rescató. Y valientemente arriesgó su vida por ti. Dijo en tono burlesco. Oh, ¿ya te conté eso antes? Exclamó apenada. Varias veces, mi amor. Respondió sonriente. Vea que Candy. Se rascaba levemente la cabeza tratando de recordar cuando se lo había dicho antes. Perdón. Lo olvidé. Dijo graciosa. No te preocupes. Podría escuchar la misma historia mil veces. Me gusta tanto tu voz. Cada vez le das un matiz distinto. Su sonrisa era radiante. Y le abrazó por la cintura. Yo pienso. Continuó Juguetona. Que tú estás celoso de Michael. O me equivoco, señor William. Puso sus manos sobre sus fuertes hombros. ¿Tuviste un romance con él? ¿Por cartas? ¿No es cierto? Dijo frunciando el ceño, fingiendo celos. No. No fue un romance. Hizo una pausa, soltándose el brazo suavemente. Caminó despacio hacia la ventana, dándole la espalda, recapitulando. Se quedó pensativa. Te confieso. Continuó insinuante. Que me impresioné mucho al día que lo conocí. Era un hombre fascinante. Jugaba a despertar sus celos. ¿Ah, sí? Exclamó, entendiendo el juego. Caminó lento hacia ella. Cualquiera se impresionaría con un chico como él. Continuó. Seguía viendo hacia afuera, a través de la ventana. No lo conozco, pero no me extraña que se haya sentido atraído por los encantos de mi novia. Enfatizó las últimas dos palabras que a la vez de las espaldas la abrazaba por la cintura con una mano. Con su otra, le apartó el cabello que cubría el fino cuello. Eres una mujer ejemplar. Le dio un tierno beso en el óvulo del oído, excitándola de inmediato. Inteligente. Otro beso. Bajando un poco hacia el cuello. Dulce. Otro beso. ¿Hacia el hombro? Eres muy hermosa. La apretó contra su cuerpo y le dio un profundo beso en el cuello. Acompañado de un pequeño mordisco que la hizo estremecer de pies a cabeza. Él siguió besándola lentamente en el cuello hasta que sintió deseo de aprobar aquellos dulces labios. Giró el pequeño cuerpo lentamente y sin perder tiempo se inclinó con afán y besó los labios rojos. El beso fue profundo y prolongado. Sus bocas ya se conocían un poco. ¿Igual? Se deseaban más. Me encanta el sabor de tus labios, Candy. Puedo besarte por toda una eternidad. Dijo, cautivado, entrecerrando los ojos como guardando en su memoria el gusto del dulce néctar. ¡Qué bueno que te gusten! Dijo continuando el beso. Porque mis labios no besarán otra boca que no sea la tuya, Albert. Habló entre sus labios. Ni la mía otra boca. Respondió e hicieron el beso más fuerte. Después de algunos momentos decidieron seguir recorriendo la mansión. Llegaron a una habitación que tenía mucha luz y decorados exquisitos. Estaba muy cuidada, aunque no habitada. Candy vio una enorme cama. Albert le dijo que había sido la habitación de su madre. Albert, ¿te hubiera gustado tener hermanos? Preguntó inocente, dirigiendo su atención a la elegantísima cama. Tocó con la llama de sus dedos la fina tela que la cubría. Sí. Me hubiera gustado, por eso me gustaría tener una familia numerosa. Hablaba insinuante. ¿Qué piensas de eso, pequeña? Me gustaría, me encantan los niños, dijo suavemente. El rubio se acercó a ella. ¿Cuántos hijos te gustaría que tuviéramos? Preguntó tiernamente y la tomó de la cintura. Dos, cinco, no sé, contestó sonrojándose bajando el rostro. ¿Cuántos hijos te gustaría tener? Se armó de valor a preguntar. ¡Muchos! Fue la respuesta sugerente del sonriente. Un sonriente joven mientras la apretabas a su cuerpo haciendo que de nuevo se sonrojara. Se sentía tan atraído aquel joven. Él sería el padre de sus hijos. Era lo que más quería. De repente, Candy se acordó que en la habitación había una enorme cama. Salgamos, exclamó apesurada tomándola de la mano y rápidamente atravesaron la puerta saliendo. Tú empezaste la conversación, dijo sonriente entendiendo el problema. Candy casi lo arrastraba por el pasillo. No, tú la empezaste. Fuiste a tu pequeña tramposa. Era ya hora del almuerzo. Candy y Albert decidieron comer en la cocina. Candy le dijo a Ofelia que se podía retirar. Que a ella serviría el almuerzo. Albert le ayudó a poner los platos en la mesa. Mientras hacían sus quehaceres, intercambiaban pequeñas miradas y sonrisas. Lo sé, lo sé, lo sé. Otra vez he pisado a Clint. No, Albert. Esta vez yo pisé a Puppet. Candy, ¿pero qué hiciste? Es que no lo vi. Váyase para allá, Puppet. Váyase para su casa. Pero qué cosas. Primero yo, sin querer, pisé varias veces a Clint. Y ahora tú pisas a mi mascota. No sé si sea venganza o qué cosas pasara. Sí, Albert. Mientras hacían los quehaceres, intercambiaban pequeñas miradas y sonrisas. Se gustaban. Se sentían físicamente atraídos, aún mientras hacían los quehaceres más sencillos sus cuerpos. Maravillaban del otro. Él siempre había sido su ángel protector. Físicamente se asemejaba a una criatura celestial en todo su esplendor. Todo en él le encantaba. Alto, cintura estrecha, ancha espalda, brazos fuertes, piernas musculosas, ojos sinceros y profundos. Para hacerlo aún más perfecto, era humilde de corazón a pesar de un hombre extraordinariamente adecuado. Un hombre acaudalado. William Albert Handery. Era un hombre bondadoso y gentil, respetuoso a las ideas ajenas. Se interesaba por el sufrimiento humano, de conducta intachable, espíritu alegre y emprendedor. Dulce, valiente, fuerte, juicioso. Pero sobre todas las cosas, nadie le entendía mejor que él. El joven quedó huérfano al igual que ella. Creció solo junto a la naturaleza, ayudando a la gente que lo necesitaba. Por eso, se entendía a la perfección. En él le encontraba apoyo, un nido. Junto a él podría respirar paz y seguridad, plena confianza. Ese era su encantador príncipe de la colina. Nunca antes había sentido lo que por ella había una cohesión fuerte entre ellos. La tenía grabada en su piel. Sentía como si hubiera nacido para protegerla, para velar por ella. Le gustaba todo de ella. Su cabello, sus ojos verdes. Su pequeñez. Era perfecta. Su cuerpo bien formado, su forma de ser un poco entre niña y mujer rebelde. Su carácter emprendedor y fuerte. Pero quizás, lo que más le gustaba era su generosidad. Candy podía entregar el plato de su comida a quien más lo necesitaba. Y ella aguantara hambre. Siempre pensaba antes en los demás, por último en ella. Admiraba sus cualidades. Se sentía conectado a ella de una manera irreal. Ella era la respuesta a todo su afán. Y lucha en la vida que la vida le había tocado vivir. Callados por los pensamientos que los invadían, saborearon sus alimentos. Minutos después, lavaron los platos. Paseamos por el jardín, sugirió ella. Excelente idea. Hacía un poco de frío, pero la tarde todavía era joven. Mientras caminaba, Admirando los bien cortados arbustos que adornaban los alrededores de la mansión, Candy notó que el jardinero había dejado la manguera derramando agua. Puso el libro que llevaba en el suelo. Corrió juguetona y tomó el tubo en sus manos. Quería salpicarlo. Albert, muy risueño. Entendió la intención de la chica y esquivó tratando de escapar el pequeño chaparrón que se la venía. Candy amenazó con bañarlo, pero en lugar, al rostro del chico solo llegaron pocas gotas de agua. Albert tomó la ventaja y le quitó la manguera de las manos e hizo como que iba a mojarla. Ella, asustada, gritó. No. ¿Mi vestido? Prepárate, dijo amenazante. Y apuntó el tubo hacia ella. Y lo único que ella pudo hacer fue cubrirse el rostro. Mientras tenía los ojos cubiertos, Albert soltó el tubo lejos y la tomó por la cintura, abrazándola. Ella abrió los ojos y levantó el rostro hasta encontrar los destellantes ojos celestes. Su mirada era amorosa. Con el dedo índice y sensualmente trazaba la línea de la respingada nariz de su novia. Luego despacio bajó hacia la comisura de sus labios y dibujó sus contornos. Las sensaciones de una simple caricia que aquel chico provocaban eran inmensas. Se quedaron quietos, viéndose profundamente a los ojos, comunicándose sin hablar lo que sentían por el otro. Lentamente, Candy tomó sus pasos y recogió el libro sobre el suelo. Se tomaron de la mano y caminaron hacia la pequeña colina en la fuente del lago, donde se habían besado por primera vez. Al llegar, Albert se sentó al pie del árbol, apoyando su espalda en el tronco. Luego Candy se sentó a la par de él. Ella abrió el libro y comenzó a leer. Después de un rato de lectura, discutieron lo que había leído, al cabo de un rato de conversación de otros temas, especialmente sobre África y el Waka Waka. Albert le habló sobre los bellos paisajes, las manadas de animales corriendo libres por la pradera. Describió la forma en que la gente vivía y necesidad económica en algunas religiones. —¿Cómo se trata de la selva? Allá conoció a George. Ella escuchó atenta y todo lo que decía y sintió que lo vivía, porque en su mente dibujaba cada historia que él decía. Luego Albert le dijo que después de que se casaran, le gustaría llevarla ahí. Ahí se quedaron muy juntitos por un buen rato. Después decidieron envolverse de nuevo en la lectura. Mientras tanto, en la mansión Ligan, el almuerzo había terminado. Elisa, una amiga, su madre y las damas invitadas hablaban cordialmente en la sala principal, a la vez que disfrutaban de un buen café. Un buen café colombiano. ¡Colombiano, cómo la ven! —Gracias por la invitación, señora Ligan. No ha faltado ni un detalle. Es una excelente anfitriona. Gracias a usted, señorita Gibson. —¿Pero por qué nos tratamos con más confianza? —dijo proponiendo la taza sobre la mesa. —Lentamente, Sara. —Nos hemos visto solo un par de veces, pero es bueno que nos conozcamos y seamos amigas. En este caso, llérenme, Rose. —Quiero que me llamen Rose. —Yo soy Elizabeth, dijo la señora Griffith. —Griffith, yo soy Elena, dijo la señora McDonnell. —Les presento a mi amiga Dianne Edwards, dijo Elisa. —Mucho gusto, dijo la joven, haciendo pequeña reverencia. —Haré que nos traiga algo de tomar, dijo Sara, haciendo sonar una campanita. —La campanita sonó de la siguiente manera. —Esperen, busco la campana para no sonar. —No me demoro. —Ya la encontré. —Hizo sonar la campanita de la siguiente manera. —¡Ah! —En segundos, el mayor dobo estaba presente para tomar la orden de envidas. —En confianza, por favor. —Estamos entre damas. —Gustan ordenar algo fuerte de tomar. —No estamos bajo el escrutinio de nuestros esposos. —Vamos a gozar un poquito esa tarde, dijo Sara alegre. —Tienes razón. —Hace tiempo que se me antoja un martini, dijo Rose. —Otro martini para mí, secundó Elena. —Yo prefiero un scotch, dijo Elizabeth. —Otro scotch para mí, agregó Sara. —¿Y tú, Elisa? —Mmm. —Yo quiero unas gominolas negras con mucho veneno. —¡Gominolas con veneno! —Solamente las puede tolerar una víbora como ella. Fue la sobra respuesta. —No puedo distraerme y tengo que pensar en mis cinco sentidos. No debo equivocarme. —Elisa, ¿dónde está tu hermano, Neil? —No lo veo por ninguna parte, exclamó una de las damas. —Está con un amigo. Pronto los acompañaré a New York. —¿Dónde partirá rumbo a Londres? —A reunirse con nuestro padre. —Saluda a tu esposo de mi parte, Sara. —Es un gran hombre, dijo otra dama. Minutos después, el mayordomo llegaba a la elegantísima sala con las bebidas ordenadas. Las puso sobre la mesa y cuando se iba, Elisa le dijo que, en el transcurso de media hora, trajeran más de las mismas bebidas y bocadillos. —¿Las damas? —Ligan. —Eran excelentes anfitriones. Y en media hora habían hablado en buena amistad con las invitadas. El mayordomo había traído más bebidas y Elisa sintió que era el momento apropiado para continuar con su plan. —Elisa, ¿por qué estás tan callada? —Relájate un foco. No creo que tu madre se enoje si te tomas una copa. Ya eres mayor de edad. —¿Verdad, Sara? —dijo Elisa, alegre. —Elisabeth. —¿Un tanto mareada? —Por supuesto que no. —Puede hacerlo si quiere. —Gracias, pero... —Es que estaba pensando en algo que me tiene preocupada. —Es un rumor que circula en el club. —¿De qué se trata? —Salta inmediatamente, Arroz. —Para ser verdad, hizo una pausa. —No son solo rumores. Yo también lo he visto con mis propios ojos. —¡Cuenta! —exclamó Elena, sintándose en la orilla del sofá, sosteniendo su copa. —Tengo que son malas noticias para todos nuestros, especialmente para usted, don miembro del consorcio Andri. —Todas las damas salen los ojos. —Grandemente, el cuarto reino del silencio en expectativa. —Resulta que el cabeza de la familia Andri está enamorado de una huérfana. —Y por si eso no fuera suficiente, fue sirvienta y ahora es una simple enfermera. —¿Se imaginan ustedes lo que pasaría si llegaran a casarse? —La imagen de las empresas Andri se vería dañada. —La gente de alta sociedad no invertiría su dinero en las empresas. —Las acciones decaerían y podrían perder mucho dinero. —Todas guardaron silencio por varios segundos, hasta que... —Mi esposo y yo hemos invertido millones en las empresas Andri y desaseguro que no estamos dispuestos a perder ni un centavo, dijo la señora Griffith. —Tampoco nosotros, respondió la señora Gibson. —No voy a permitir que una sirvienta ponga en riesgo nuestro patrimonio y pisotear la confianza que le tenemos a las empresas Andri. Pusimos casi toda nuestra fortuna en las manos de William. —¿Pero qué está pensando? ¿Está loco? —¿Qué piensa sucede, señora McDonald's? —Preguntó Elisa, intrigada. —No sé qué quiere decir eso y sorprendida. —Taba un sorbo rápido de la copa y la puso sobre la mesa. —No puedo creer que un hombre tan importante como William caiga tan bajo. —Se puso de pie. —Mi esposo comentó que lo había visto con la hija del Colby, lo cual nos alegró a todos. —Ella es quien nos conviene. Es una chica de más alta sociedad en Londres y en Francia. Camino lenta a través de la sala. —Una unión entre ellos nos convendría. Tendremos que hablar con nuestros maridos. —Las vio a todas tratando de entenderla. —Por años nuestras empresas han hecho negocios con las empresas Andri. —Esto pone en riesgo todo por lo que hemos trabajado tan duro. —Debemos conversar a sus esposos para que convenzan a otros miembros del consorcio. —Si presionamos a William, tal vez desista —dijo Sarah. —Las damas, alarmadas. —Continuaron conversando al respecto. —Elisa, un poco enfadada por la timidez de su amiga, con la mirada le indicó que hablara. —Si permiten mi opinión. —Hablo de Annie. —No creo que la señorita Colby sea la más indicada. A mí me parece que Elisa es la mejor que Grace. —Elisa tiene toda mi confianza. Es bella y popular. —¿Qué mejor que la fortuna que hay en la familia, no les parece? —Tal vez. —Saltó rápido la señora McDonnell. —Elisa, eres de las familias más importantes de América. —Una honor entre ustedes sería perfecta. —Pero en este momento, eso queda en segundo plano. —Ya lo veremos. —Dijo viéndola. —Ahora lo importante es presionar a William. —Yo soy quien les conviene a William y a ustedes, dijo fuerte, de pie de la ventana viendo hacia afuera, con mirada fría y sonrisa malvada. —Elisa contemplaba triunfante como la primera parte de su plan y estaba dando resultado. —Voy a separarlos. —Cueste lo que cueste, pensaba. —¿Y la señora McDonnell's? —Solo pensaba en la cajita feliz.